De una vez se ponían llamado a Cuberos Otornándoles la misión de proteger las casas que se encontraban en el libro Y elegir a la nueva Carl Couto Hola, hola, yo se quedo Les recomiendo que actúen de inigente porque el tiempo ha comenzado a correr su muerte Esa presencia, no cabe en la presencia, solo puede ser algo No, 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 no No puedes permitirlo, no ninguna familia, dejaré que suceda Es ahora ¿Estás bien, Sakura? Rayos, toma esto Eso se ha terminado Pero, lo logramos, muchas gracias Palmas, muchachos, palmas Gracias, Diego Romero, por tu interpretación de Cubero